Se encuentra todo listo para la quinta fecha del Campeonato Regional Sur-Sureste de Motocross 2016, el cual organiza la Asociación de Clubes de Motocross de Oaxaca en conjunto con la SECUDE y el Gobierno del Estado de Oaxaca. En conferencia de prensa, Víctor Blanco, presidente de la asociación, dio los pormenores de lo que se espera sea un fin de semana lleno de emociones en la pista de San Pablo Motopar. Ya que se espera la llegada de por lo menos 100 pilotos provenientes de México, Tlaxcala, Veracruz, Chetumal, Chiapas, Mérida y Tabasco, además de alrededor de 20 pilotos oaxaqueños. Para el sábado 6 de agosto, los pilotos solo estarán reconociendo la pista de 9 a 11 de la mañana, mientras que el domingo 7, la acción arrancará en punto de las 10 horas. Serán 14 las categorías repartidas en infantiles, juveniles, mayores y veteranos las que participen en esta fecha, la cual, resaltó Víctor Blanco, tendrá un alto nivel de competencia, ya que contará con pilotos de la Copa Sur y del Campeonato Platino Plus. La premiación será en efectivo para los primeros lugares, teniendo una bolsa repartida de 30 mil pesos. Por último, los organizadores también comentaron que para este fin de semana contarán con una carrera de motos de trabajo y motos doble propósito. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!